Lazo es contable, somos una firma contable, digo somos porque allí también en la fundación universitaria, conocí a Juan Carlos Lazo, que es mi actual esposo y a su vez es mi colega, mi socio en la empresa que tenemos. Llegamos en el mercado ya constituidos como personas jurídicas hace 7 años y pues básicamente consiste en llevar contabilidad de empresas, de personas naturales, jurídicas. Ayudar a otras personas a través de los conocimientos, tanto con sus finanzas, sus proyectos, sus empresas, para poder ellos crecer y a la vez yo crecer. Para mí ser contador realmente ha sido una experiencia muy bonita, me siento satisfecho por haber escogido esta carrera, por haber estudiado en esta universidad, realmente en este momento puedo decir que me siento realizada de ser un contador público. Al trabajar en el área contable me di cuenta que tenía pues muchas capacidades para lograr ser contadora y por medio de un compañero del SENA que estudiaba allí en la universidad valide su pénsul y pues sus costos y las instalaciones y me agradó el lugar. Desde niño me gustaron el tema de los números y de hecho en el bachiller con un colegio comercial donde pues hice mis primeros pines de contabilidad y me quedó gustando y vi que fue la contabilidad lo que me gustaba para ejercer más adelante. Hoy en día el reto de la contadoría se presenta a los nuevos negocios informáticos porque pues el contador debe ir más allá y hacer un nuevo análisis y nuevas propuestas para los nuevos clientes. Pues primero generar empleo también, lo segundo pues manejar o tener disponibilidad de tiempo y también dedicárselo a mi familia. La mayor satisfacción es poder ayudar a otros y a su vez tener como esa libertad financiera que la mayoría de los seres humanos quisiéramos tener. El éxito para mí es ser feliz en este momento. Yo pienso que lo he alcanzado porque me siento satisfecho de lo que he realizado, de lo que soy, de lo que estudié y pues tener paz. Realmente eso para mí es el éxito. El éxito es la constancia de querer ir más allá de nuestros propios sueños, de pararnos, luchar, no de dejarnos vencer por los primeros obstáculos, sino seguir adelante para lograr lo que deseamos y pensamos. Pienso que el principal aporte fueron sus docentes, cada una de las enseñanzas en el aula, todo lo aprendido allí, sus consejos, todo lo que se aprendió a nivel académico ayudó para que actualmente nuestra formación sea excelente y poder asimismo prestar un servicio a nuestros actuales clientes y a las personas futuras que pueden llegar a sus contadas. El mensaje que les puedo dar es que tengan perseverancia, constancia, disciplina y tener fe de que todo lo que se propongan se puede cumplir. Que luchen por sus sueños, que todos los conocimientos que se adquieran en la Universidad Libertadores los lleven siempre grabados en su memoria y se proyecten desde que inician a ser exitosos, independientes, emprendedores y se apoyen mucho en todos los recursos que puedan que les brinden.